Mejorar en su operatividad como organización civil, conocer otras estrategias y relacionarse con diversos actores a fin de continuar generando cambios en la sociedad son los objetivos del cuarto encuentro regional de consejeros denominado hacia la consolidación de gobiernos exitosos formando y rotando consejeros organizado por la fundación Tichy Muñoz. El evento a desarrollarse el próximo 27 de octubre va dirigido a patronatos y órganos de gobierno de organismos de la sociedad civil de todo Sonora y es abierto a todas las causas. Hemos tenido bastante éxito en otros eventos mismos de consejeros donde han salido alianzas, donde han crecido los proyectos, donde han podido aplicar los conocimientos que están adquiriendo en el evento. Yvette Garner Espriu, directora del Centro de Formación Social, informó que el programa incluye cuatro conferencias y al final el reconocimiento del consejero distinguido del año para lo cual ya hay seis candidatos quienes serán elegidos por un comité evaluador. Una, pues viene siendo explicar como todo el contexto de la sociedad civil para ir ubicando a los integrantes de los órganos de gobierno, pues todo este impacto que están generando. Otro es cómo adquirir tips para hacer más eficiente el trabajo que están haciendo estos órganos de gobierno. Además de cómo decidir cuándo dejar un proyecto al no rendir resultados y cómo no caer en el síndrome del fundador. La cita es el próximo 27 de octubre a partir de las 8.30 de la mañana en el Auditorio del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad Obregón. Cabe señalar que de acuerdo al directorio de la red comunitaria recién actualizado, en Cajeme existen 135 organismos de la sociedad civil y en Sonora 800, con la clave única de inscripción de registro federal que les permite acceder a recursos públicos. Con imágenes y edición de Cristian Basáñez, informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera.